y ahora del campo miren así la vida en veragua en plena autopista en plena calle miren cómo están los plátanos aquí los guineos señores miren cómo están las lechugas ahí todo eso es lechuga miren lechuga señores miren qué racimo de guineo cuando viene usted cree que hay ahí y estábamos señores en veragua en la casa de teresa Eresa, cuéntenme, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Eresa, ¿cuántos años tienes aquí con esta casa? Bueno, esta casa está hecha. Empezaron en el 94. 94. O sea, que esta casa tiene prácticamente unos 30 años. Sí. ¡Wow! Los hijos míos han pregado mucho para que yo la tumbe, para que la... Le quiten la tabla, para que yo subimos desde el blog. Pero yo no quiero. ¿No quieres? No. Porque es así más fresca. ¡Oh! Sí, estas casas aquí son frescas de noche. ¡Wow! Sí. Porque van a comer como son calientes. Y está muy bonito ese color, Teresa. Verde con... Azul con... Azul con rosado. Ese es el color que siempre me gusta. ¡Wow! Y yo siempre... Yo les tengo cortinas de distintos colores. Azul. ¡Ok! Yo tengo roja, blanca, amarilla, crema. De estos colores que tengo, a mí le variamos los colores. ¡Ok! Siempre. Esa misma cortina. ¡Ok! Tengo como 15 hojas aquí, donde está cortina. ¡Wow! Y yo la voy variando. ¿Teres? ¿Y cuántos años tiene usted? Aquí tengo 69. 69. ¿Y siempre veo aquí en Veragua? No, yo me creo en los Guau. ¿En los Guau? Nosotros no mudamos aquí en el 94. ¿En el 94? Sí, en el 94. ¡Ok! Ya tenía de todos los hijos. Y más chiquito tenía. Cinco años. ¡Ok! ¡Wow! Sí, también mudamos aquí. Y tiene que casado con Bololo 50. Ah, sí. 50 años. ¡Wow! Increíble. ¿Me viene, señores? ¡Ah, sí! Hermosa la casa de Teresa. Esta es la sala aquí. Gracias, Dios. La galería. Tranquilo. No peleamos ni nada. Ok. Tranquilo. Nunca se han separado ni nada de eso. Gracias, Dios. Siempre se ha llevado bien. Siempre. Sí. Se ha llevado bien. Bueno, dice la palabra que cuando uno ama a Dios, Teresa... Todas las cosas le salen bien. Sí, le ayudan a bien, porque es que en realidad... Por eso hay tanto divorcio ahora mismo, que mucha gente no quiere entender que sin Dios no se puede llevar un matrimonio. Yo le digo a él que se someta más al Señor, porque si se someta al Señor, todavía más tranquilidad hay más para... Sí. Sí. Que quede tranquilo y bien. Y todo, pero... No quiere como firmarse bien al Señor. Hace falta un poquito más. No quiere firmar el Señor. Ok. Va, y va, y va, dura dos o tres días y viene a la iglesia por allá. Después ya se desimpone. Ok. De la iglesia y no va. No, vamos a morar por... Sí, vamos a morar por Rafael. Sí, vamos a morar por Rafael. Sí, en un tiempo se queda. Ay, Dios, claro. Eso es así. Miren la cocina aquí, señores. Ay, ay, ay. También Teresa tiene su fogón. Ya que banquete de fregar. Ah, ahora hay que fregar todas las lozas. Sí. Wow. Más tarde, pero menos que fregar todas las lozas. Ese banquete que quedó ahí. Aquí, Teresa y Bololo tienen su fogón. Es que no lo hay. ¿Qué fogón está frío? Pero, Teresa dice que está esperando que se caiga en la mata para hacer... No, porque ese ya no sirve, ya se cayó. Rafael, una pregunta. ¿Y cuál es el secreto que uno dura 50 años casado? Ya tiene 50 años casado con... Hay algo que en realidad preocupa mucho, que es que aquí en la Dominicana muchos hombres matando a muchas mujeres. ¿Qué usted le dice a los hombres? ¿Para qué? Que piensen primero. Y conozcan a mí a las mujeres para que se casen, para que después no haya problema. Ah, vealo ahí. ¿Ese es el problema? Sí, 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 sí. Señora, aquí atrás Bololo tiene su conuco ahí. Mire, miren cómo está la siembra aquí, vean. Eso es buen pan. Buen pan. Miren qué racimo. ¿Esto es rulo, verdad? Sí, es rulo. Miren, eso es rulo, señor. ¿Y cómo cuántas matas tiene sembrada aquí? Wow, tiene mucha, miren. Ah, pero es para acá atrás también. Wow, señores, miren eso, miren. Miren, eso es rulo. Me dice que los rulos son muy buenos para los diabéticos. Miren, miren eso. ¿Cuántas matas de plátano y de rulo, señores? La vida del campo es bella aquí, en Zaboneta de Jásica. ¿Cuál es el mes mayormente? ¿Sembrar los plátanos, los guineos? Porque en el tiempo de invierno vamos a poder sembrar eso. Ok. El último mes ya es en agosto. ¿En agosto? No. Ok. Ya ves racimos grandes y los matitas chiquitas. Porque yo veo que estas tamatas están bien frondosas. Sí, pero esas se hacen mucho. ¿Cómo? ¿Los rulos? En una salada de rulos también y yo los mosché. Ok. ¿Le gustan mucho los rulos? A mí, yo me los como porque entre los que comen a los gramos, sufre de azúcar. Ah, usted sufre de azúcar. Entonces, la gente que sufre de azúcar es bueno comer rulos. Ok. Dinero, dinero, todo eso. Ok, miren eso, señores. Vean. Eso es plátano orgánico. Hay mucha gente que no sabe que a los plátanos a veces tiene su clasificación. ¿Verdad, mi jefe? Sí, hay plátano. Hay unos plátanos que le dicen como unos fías. Ah, sí, yo tengo una mata allí. Uh. Ajá. Que habían de la... Miren, qué lindo. Miren, qué lindo este racismo de guineo, señor. Vean, guineo natural. Señores, estamos aquí con Rafael. El bate ginebra, sabaneta de yásica. Rafael, ¿le gustan sus gallos también? Muy bien. No, ahí, nos vamos a ir. Ah, ok. Ah, ok. Elijo de mi, ¿sabéis? Ok. Elijo si yo que hay de hierro. Miren, que no está la gana. Ah, 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 ah. Señores, miren qué racimos de guineo viene. cuando viene usted cree que hay ahí pero mire cómo van los aguacates ya están creciendo están creciendo los aguacates y es abajo tiene mucho sí aguacate están creciendo todo pero con un piñón aquí para más derecha entonces lo pasó para la vaca ok La vía al campo es bella señores Aquí En Veragua Estamos cerca de Moca señores Miren cuánto maíz Todo eso es maíz Miren qué lindo es ese Mantén el campo miren Vamos a hacer un picadero aquí Para darle vuelta a la yegua Pero está fuerte sí Dios la bendiga Dios la bendiga Señoras y señores Esta vez tiene paso fino Va a competir el 21 Ya ustedes saben Ellos la están entrenando Tú sabes En otro lado Ok Como los domingos Lo saben El domingo es libre Desde el hombre que me la están entrenando Yo agarro ahorita en la tarde Dos picaderos ahí Ok Aprovecho Dos picaderos Y ya no la descansa Eso día Y ya va a seguir volando Entonces ¿Dónde que va a competir? La bestia Es una cabalgata Que hay allí Es de la reina Ok Y vienen caballos de sanguíaco De todos los lados Hay una medalla Para allá Es como una feria No Eso es Se juntan Eso lo hacen todos los años Se juntan todos los trabajadores Todos los Los trabajadores La baña ¿Cómo es? Los dueños de finca y baña Tienen caballos Y vienen ahí Lo traen ahí Todo ahí Todos los años Todos los años ¿Qué? Como el que era dueño Sí Ella es tu campeona Y después la lleva Y la nota Y se lo va de nuevo Por eso ya La pusieron A tu reír Y ahora Pero ya La mamma Mía No igual que antes Pero Va a tratar ¿Eh? Ella está comiendo Está a trancar ¿Por qué le ponen Las piedras ahí? Miren Esto es un coco Hay personas Que nunca han visto Un coco El agua de coco Es buena para los riñones ¿Eh, Rafael? ¿Me dicen que es buena Para los riñones El agua de coco? Sí Sí Miren, señores Son una piedra de sal Una piedra de sal Rafael, ¿para qué se le ponen Piedra de sal A luego? Para que se le ponen De bebé Ok ¿Para qué le de ese? ¿Para qué le de ese? Ah, este Ese 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 ¿Para qué le de ese? No, ayer no No, es el agua de miel No No Miren eso Es una bichuera 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 Tsunami Ven, ven, ven 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 ¿Por qué la gente puede ser? Ah, pues tú crees que son de esos muros Se vuelan por ahí No, ven Es una bichuera 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿A la reina? ¿Cuándo le van a poner los cacos? Ya lo hicimos. La de todas las matas es culo, ya es muy estrecha. Vamos a ver si ella ahí está muy estrecha. Vamos a ver si está muy estrecha. Esas son mojadas el lodo también. Vamos a ver si está muy estrecha. Vamos a ver si se recuerdan los motocitos, los 90. Saben mucho los campos. Señores, miren cómo están las lechugas ahí. Todo eso es lechuga, miren. Lechuga. Señores del campo, miren. Así la vida en Veragua, en plena autopista, en plena calle. Miren cómo están los palátanos aquí, los guineos. Miren cómo están, güey. Estamos aquí en Veragua. Si alguno de ustedes de esta región por aquí conoce este campo, por favor, déjenos su comentario. Que la vida del campo es bella aquí en Veragua. Señores, estamos aquí en Veragua. Aquí viendo cómo es la vida del campo aquí, miren. La casa que tengo ilusión del hijo de Teresa. Está muy hermoso acá. Todo eso que está ahí en la lechuga. Señores, estamos aquí en Veragua con Rafael. Miren cuántos cajuelitos. Miren, eso se le llama cajuelito. Miren eso. Rafael me dice que no es del campo, ni por Estados Unidos. ¿Qué, Rafael? Usted no... Sí, muchos mangos, miren. Miren cómo están los racimos de plátano en las calles aquí. Miren, aguayaba. Paramos rumbo al coloco de Rafael. Rafael, ¿cuántos años tiene ya? Yo. Sí. 72. 72. Y todavía Rafael siembra. A pesar de que sufre de azúcar, ¿verdad? De la diabetes. Rafael, ¿y cuántos años tiene viviendo aquí en Veragua? 30 años. 30 años. Wow. Dicen que siembra de maíz, señores. Dígame, jefe. ¿Cómo van esos maíz? ¿O se quedan los molondrones ahí? Ay, ay, ay. Ok, este pedazo es suyo. Mira acá, la siembra de Rafael. Rafael, ¿y cómo cuánto está el método de tierra aquí? ¿Ahí? Sí. A mí no está siguiendo. Ok, está bien. Y ustedes, Rafael, viene de la mañana al coloco, en la tarde. Ustedes lo he hecho yo esta mañana. Uh. Se limpia. Miren eso, señores. Mira, Rafael, tiene caña. O andule. Wow. ¿Cuál es el mejor tiempo para sembrar la yuca? En maíz, maíz y abril. Ok. Pero porque en febrero y en enero y febrero se siembra. Y está de una vez. Pero entonces son meses fríos. Ok. ¿Y cuántos años tiene sembrando, Rafael? ¿Cuántos años? ¿Tiene sembrando? No, hace tiempo. Como cuarenta y cincos de años. Wow. ¿Cuántos años tiene sembrando? Wow. Está derretando con animales y así. Y así se diseñamos. Un ratito y micho plátano. ¿Qué tiene otro para acá? El de allá de la casa. ok aquí estamos cerca de moca señores ver agua para hernández acá para hernández mira cómo están los tomáticos aquí se le da la vuelta a la manzana aquí se le da la vuelta a la manzana y mariposas miren eso mariposas no lo dejan porque están trabajando ah ok están trabajando con el círculo no lo dejan no lo dejan porque están trabajando ah ok miren cuánto maíz señores aquí tienen cuánto maíz señores aquí entonces Rafael Veragua pertenece a Par Hernández a Par Hernández ok pero estamos cerca de mosca ¿verdad? sí y Par Hernández pertenece a mosca ok eh ah 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 mire amante del campo mire como esta aquí la batata eso es batata cosechada aquí en veragua para que tengan un agrio la vida del campo es bella estamos aquí en el patio de nos tomamos a teresa y rafael ahora voy a cortar un racimo de plátano y de rulo rafael pero yo no sabía que a los gallos le daba leche y por qué se le da leche rafael ok el gallo está enfermo mire señor y la leche que le hace ok vamos aquí señor a cortar un racimo de plátano señor rafael como llaman su plátano esto lo llaman di que media mata media mata no 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 ¡Gracias! ¿Para ir atrás? Digo yo, Bololo, no te pese tanto, no te vayas a trabajar así malo. ¿Y qué es lo que tiene Bololo, Teresa? Bololo, está... Primero yo duré cinco días con él, el tema allá en la clínica. Y ahí, después que vinimos, ahí, le dieron arropiada de fiebre. Y después de un día más, se levanta, se acostó bueno, ¿sabes? Como quien dice. Y se levantó, cuando se levantó llevándose la peinadora, ¿sabes? Que no podía caminar en las rodillas. Yo, tres días que no podía caminar. ¿Y de qué le fue eso? No sé qué le fue eso. Y después, esa muchacha vino, le dio un masaje. Y volvíse a lento. ¿Y así por no los iba allá a trabajar? No, ahí duró unos días, entonces ahí que no iba, a trabajar, por volvirse a lento. ¿Tú te pones a la rodilla ahí, con eso? Después de eso, sacaste toda la batata y ella así. Y sacaste la batata. ¡Wow! Y... Y ahí, a veces le ayudaba, a veces no. Pero... Aguantó, hasta le sacaron, sacaron esa batata. Después la llevaron, yo lo pago un día, para que se le lleven ese cunucco y pago un día. Pero la yuca la sembró chingachín. Chingachín sembró la yuca. Aquí usted lo compró a mí, pero era, o sea, ¿no? Ah, no. Nosotros vivíamos aquí en 1994, y había un cunucco ahí, sembrado de plátanos pequeños. Estaba ese cunucco ahí, de plátanos pequeños. Y tenemos aquí como 30 años, y nunca compramos un cunucco. Siempre había un cunucco. Siempre había un cunucco. Y después lo arrancó y sembró rulos. Y ya... Vea, como los rulos todo el tiempo, lo estaba empezando a comprar, cortaba hasta 15 racinos rulos que venden. Pero ya se fue una llana, nos tumbamos, pasé aquella casa. Ella arrancó allá para sembrar los plátanos, ¿no? Pero vea que bueno fue. Sí. Tiene que ver tres años los plátanos. Ah. Se imprimir así. Es verdad. Ay, santo Dios la primicia. Sí. Entonces, usted tiene 30 años que no compras plátanos aquí. No, nosotros no compramos un bíbrero, aunque sea como sea. Ay, santo Dios. Entonces también que el hijo mío, ese que estaba aquí. De allá también me bajan sacos de plátanos, el bíbrero me bajan mucho, las llaves ya los días. Las llaves siempre. Ok. La cuestión es que aquí no se compra bíbrero. Entonces, bueno, los diabéticos es bueno que se coman el rulo. Hay entre dos, que no te... Sí, entre más no hay dos, ¿no? Ok. Sí. Ah, porque ustedes saben, señores, los diabéticos, que se comen sus rulitos. Vea, aquí hay muchos rulos. Para que... se lo coman cuando está medio lleno. Miren, ese rulo, señores. La vía del campo es bella. Hemos estado aquí, en Veragua. Esperamos a Dios que ustedes hayan disfrutado del contenido y será hasta la próxima entrega, si Dios los permite. Pero que no se quede. Es importante. Aunque no se quede. Ya no se quede. Así que ya está. Pero que se quede. No se quede. Si es que no se quede. En la zona déjalo. Acacarén, No se quede. Pero que no se quede. Fregando, señora, así se frega en el campo Señor, estamos aquí con Teresa, en Veragua Tiene un morro con todo eso Un morro con coco Con coco natural, señores, miren Y ya la gallina, Teresa, hemos fue adelante Y lamentablemente ya Está la ensalada Está la gallina, miren eso Ahora aquí Miren eso, veo Por aquí Ay, santo Dios Bueno, miren El jugo está lleno de ver Bueno Ya te sabes, aquí tenemos otro reguebo Un morro con el señor y ahí, de Teresa, también Pero hoy estamos esperando el estúdio Estoy esperando que el pan no se caiga Ok Que vamos a hacer la cocina Ok Entonces, para un mes que cae ¿Quién quiere caer el pan? No, 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 no Yo hago, allí, cocino la Hago la gallina y eso, pero entonces no puedo cocinar allá afuera Ok Cuando usted se vuelve así, vamos a estar ahí cocinando Ah, no, 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 no le echó los guandules y ahí mejoras menos ya después la mamá tiene que echarle el arroz después que ya tiene los guandules ya uno le echó el coco ahí ahora uno le echa el arroz con su saso uno lo prepara bien toma le le pasan otras cubititas ya que bonita señora está la cocinita de de Teresa aquí señores así quedó el morro con coco miren hay una gallina ahí la ensalada miren que lindo señores la casa de Aurora guau 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 mamá guau 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 eso es coco un banito miren eso 2 veces al año no está bonito te mantiene tu limpio miren eso Miren lo malo, señores. Señores, está la casa de Aurora. Parece una villa. Miren eso. Aurora vive en el paraíso aquí. Mira, su cocinita. Acá atrás Aurora tiene su... Tiene su... Tiene su fogón. Miren, qué gallito más pequeño. Miren. Aurora, ¿y qué tiene sembrado por aquí? Digo, ¿qué tiene sembrado por aquí? ¿De qué se mata? Esa es de... Camarín. ¿Esto no es zapote? Sí. Es una mata de zapote. Esa es de mandarina, naranja agria. Es de granadillo, claro, que no me cuesta. ¡Ugh! Granadillo. Es de mandarillo. ¿Aquí es de que mandarina va a tener? Miren, miren la naranja, señores. Naranja agria. Ojo, ¿qué dice? Mira una ahí. ¿Pero ya tiene que estar llena, verdad? Sí, ya tiene que estar. Adiós. Dile allá ni la que la moche. No sabe mucho. Venga, mochale usted, está bien. Esta es la anfitriona. Miren que viene ahí. Esto muy bonito. Tiene Aurora aquí. miren eso una uyama 100% natural miren que preciosura de casa tiene Aurora aquí aquí también en Veragua Aurora y Teresa son muy amigas por eso unimos el video para que ustedes puedan tener que vivir a ver la casa de ambas está mi niño, papito papito te gusta el campo el coco el coco el coco quiero un coco mira que lindos están los cocos la vida del campo es bella señores coco anda papá mira un coco un coco Gracias por ver el video.